¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este mes de octubre. Hoy desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, acompañándolos con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Pueden comunicarse con nuestra producción durante el programa o en la semana al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Los invitamos a compartir nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. BLD Más reunió en Belville a cerca de 200 accionistas. A puertas abiertas el encuentro puso sobre la mesa el crecimiento paso a paso que experimenta la compañía. Tenemos una enorme oportunidad como compañía, tenemos una enorme oportunidad de ser un corretaje de productores, digamos, donde los dueños son los productores y donde los clientes son los propios productores. Conocemos más sobre las micorrisas, hongos benéficos aliados a las plantas. Estos hongos benéficos, que son los hongos micorrísicos, le aportan a la planta ciertos nutrientes que le ayudan a la planta a captar del suelo. El procesado de la fibra del heno depende de factores como consumo, potencia, pérdidas y hasta eficiencia al momento de preparar las raciones. Lo primero que tenemos que ver cuando vamos a producir heno y queremos utilizar un procesador de fibra es cómo vamos a hacer ese heno y quién va a comer ese tipo de heno. Viajamos a Belville para conocer el aporte tecnológico que ofrecen los insumos biológicos en trigo con estrés hídrico. Yo creo que las respuestas ya están, ¿viste? O sea, se ve un mejor desarrollo radicular. En Maní hemos visto un cuajado de flores mucho más grande. Pasaron las jornadas de actualización en ciencias veterinarias, innovación, contenido y un espacio para compartir toda la actividad profesional y social. Esto es un clásico de tal forma que lo digo con todas las letras. Me tocó de otras provincias y me preguntaban cuándo iba a ser la jornada de jardín. Luego de la pandemia volvió Expo Villa, la muestra a campo más importante del centro cordobés. Está todo muy lindo y muy ordenado, pero previo a esto hay un gran trabajo. Terminan mañana y empiezan con la del año que viene. Bueno, más acá que tienen 60 años el año que viene. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios De esta manera comenzamos a desarrollar todos los temas previstos para nuestro programa de hoy BLD Más reunió en Belville a más de 200 de sus accionistas A puertas abiertas el encuentro puso sobre la mesa el crecimiento paso a paso que experimenta la compañía Hoy estamos en una etapa muy importante como una especie de relanzamiento público de BLD y de todos los negocios que está haciendo BLD Hoy estamos acá en Belville en una reunión de accionistas, somos más de 200 los accionistas presentes Y estamos compartiendo con ellos todas las acciones que está llevando adelante la empresa La empresa está dirigida y gestionada hoy, además de por los miembros tradicionales de Rosario Por unos 20 accionistas que participan tanto en el directorio de la compañía como en diversos comités Donde el resto de los accionistas puede ver a todos sus representantes, todos los productores que están Activamente participando en la dirección y en la gestión de la compañía Nosotros ya tenemos hace 14 meses una plataforma interna entre los propios accionistas Donde cada accionista tiene la libertad de vender sus acciones o bien de permanecer con la compañía O incluso de comprar más acciones Y la acción tiene una cotización muy pública y transparente para todos los accionistas Una acción que hoy está cotizando en 2 pesos por acción Pero nosotros somos muy optimistas respecto de ese valor que puede incrementándose sustantivamente en el futuro La compañía está generando un buen flujo de fondos con el negocio de cerdos fundamentalmente Y el negocio de servicios, el negocio de corretaje, el negocio de sociedad de bolsa, el negocio de acopio de granos Todo ese negocio que se vieron afectado en su momento hoy está nuevamente activos Estamos consiguiendo alrededor de entre 15 y 20 clientes nuevos por mes en el negocio de corretaje Así que bueno, tenemos una enorme oportunidad como compañía Tenemos una enorme oportunidad de ser un corretaje de productores Donde los dueños son los productores y donde los clientes son los propios productores Cuando pasó la crisis del 2019 Fue un momento muy duro para nosotros porque hay una cuestión que es En el campo la palabra se cumple La solución que se le encontró al tema fue abrir el juego, abrir la empresa Para que todos los que operábamos con ella pasásemos a formar parte Y quienes estaban en ese momento, bueno, compartieron toda la empresa con nosotros Y el primer impacto fue la transparencia Fue la claridad de la información Todos los que participaban en los distintos estamentos de la sociedad Tenían la misma información Por un lado, integro la sindicatura plural de la sociedad Es decir que formo parte del órgano que se encarga de fiscalizar Para los accionistas o por los accionistas Los actos que lleva a cabo el directorio Pero al mismo tiempo soy accionista de la sociedad La mayoría de los accionistas no tienen esa cercanía Entonces participarlos, rendirles cuentas a ellos de lo que estamos haciendo Entre 600 y 700 accionistas Hoy presentes hay 150 accionistas que representan aproximadamente el 56% del capital social O sea, está una mayoría importante del capital o de los inversores de la firma Nosotros nos convertimos de acreedores en accionistas Y bueno, ese proceso tiene distintos estadios Porque una cosa es un acreedor insatisfecho Que no va a haber satisfecho su crédito No le cumplieron Y de golpe te convertís en, bueno, sos protagonista o partícipe de la sociedad Y esa participación de la sociedad en un primer momento pudo haber sido forzosa Porque decís, o agarro esto o se va a la quiebra Pero después, cuando vos ves que no hubo mala voluntad O no hubo una intencionalidad defraudatoria Que todos los números estuvieron siempre en la mesa Las cuentas siempre fueron claras Y el mensaje ha sido constante y coherente a lo largo de todo el tiempo La verdad, nos comprometemos más con la suerte de la empresa Y nos ayuda, nos gusta seguir participando Y de la mano de los investigadores del Instituto de Patología Vegetal del INTA Conocemos más sobre las micorrisas Los hongos benéficos aliados a las plantas Las micorrisas son una asociación Que existe entre las raíces de la mayoría de las plantas Y ciertos hongos benéficos del suelo Estos hongos benéficos, que son los hongos micorrísicos Le aportan a la planta ciertos nutrientes Que le ayudan a la planta a captar del suelo Y la planta le aporta al hongo Hidratos de carbono, por ejemplo azúcares Para que el hongo pueda completar su ciclo biológico Y poder desarrollarse Hablamos de una simbiosis obligada Porque el hongo no puede crecer Si no tiene la presencia de una raíz Cuando la micorriza entra dentro de la raíz Forma estructuras adentro de la raíz de la planta E incluso produce lo que se llama Micelio extra-radicular Que es una estructura típica del hongo Que sale de la raíz Y le ayuda a la planta a captar nutrientes Porque estas hifas, al ser más finitas Que lo que es la raíz Llega a zonas del suelo Menos accesibles para las raíces de las plantas Entonces, esto hace que se forme como una malla Como imaginando una malla de hifas O sea, una malla de hongo Por debajo de la tierra Que le permite a la planta captar Por ejemplo, agua cuando hay condiciones de sequía O ciertos nutrientes limitantes Específicamente el principal es el fósforo Y esto hace que las plantas que tengan micorrisas Se ven beneficiadas Porque tienen como una mejor nutrición También, esta interacción con el hongo Hace que las plantas micorrisadas Se defiendan mejor Por ejemplo, frente a organismos perjudiciales para ellas Como lo son los hongos patógenos Los virus, las bacterias Cuando nosotros hablamos de los hongos del suelo En general, de los hongos, de las bacterias también Tenemos que pensar en el suelo como un organismo vivo Como que hay seres vivientes Además de las raíces de las plantas Alterar lo que sería el equilibrio que hay en ese suelo Ya sea aplicando algún producto químico De síntesis química O directamente si la aplicación del producto químico De síntesis química es en exceso Incluso podemos alterar la simbiosis O sea, el hongo no va a elegir asociarse con esa raíz Porque la planta ya tiene a disposición Los nutrientes que el hongo le estaría aportando Entonces, como que, digamos, como que afectaría en ese sentido A la simbiosis Como todos los sábados presentamos a continuación Las cotizaciones El cierre de la pizarra de cereales de Rosario El mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María Y la cotización del dólar oficial en el cierre de la semana Precios en el mercado de Rosario Maíz, 37.000 pesos Sorgo, 36.715 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Buenas tardes a toda la audiencia Arrancando la semana ganadera desde la sociedad rural de Jesús María Con 600 cabezas embretadas 500 de consumo Y una cima o menos invernada Debido al inicio de campaña de aftosa De vacunación Que duraron unos 15 días Con unos precios Un novillito de 300, 350 kilos De 3,28 a 3,42 Un novillito un poquito más pesado 3,50 a 4,200 De 3,15 a 3,35 Y un novillo de 400 para arriba De 3,10 a 3,30 pesos La vaquillona de 300, 350 kilos De 3,15 a 3,40 Y una vaquillona un poquito más pesada De 2,70 a 3,10 pesos La vaca buena de 2,30 a 2,40 Una vaca regular de 180 a 200 pesos La vaca con cero de 150 a 170 Con el mismo precio que la vaca de invernada Y los toros de 200 a 250 pesos En la invernada el ternero de 100 a 150 kilos De 350 a 400 pesos Ternero de 150 a 200 de 3,40 a 3,70 Y un ternero un poquito más pesado de 200 para arriba De 2,90 a 3,40 pesos Y el dólar oficial cerró esta semana A 151 pesos para la compra 159 pesos para la venta Quédese en campo directo En instantes Estos temas El procesado de la fibra del heno Depende de factores como consumo Potencia Pérdidas Y hasta eficiencia Al momento de preparar las raciones Lo primero que tenemos que ver Cuando vamos a producir heno Y queremos utilizar un procesador de fibra Es ¿Cómo Vamos a hacer ese heno? ¿Y quién va a comer ese tipo de heno? Viajamos a Belville para conocer el aporte tecnológico Que ofrecen los insumos biológicos en trigo Con estrés hídrico Yo creo que las respuestas ya están O sea, se ve un mejor desarrollo radicular En Maní hemos visto un cuajado de flores mucho más grande Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años Brindando asistencia jurídica integral A personas, empresas e instituciones Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Nosotros cuidamos tu campo Pero el que arriesga Sos vos Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones Infórmate con tu asesor matriculado Colegio de Ingenieros Agrónomos De la provincia de Córdoba Son tiempos para reinventarse Para pensar cuál es nuestro propósito Estamos convencidos que queremos Representar y relacionar a las personas Romper con los límites geográficos Y que te sientas cerca Estés donde estés Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados Y la importancia de contar con datos justos Para la toma de decisiones Por eso nos adaptamos Crecemos Nos transformamos para seguir brindándote lo mejor Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba Descubríla www.bccba.org.ar Eficiencia Precisión Innovación Tecnología Compromiso Calidad Los valores que nos identifican Respaldan nuestro crecimiento Y es un orgullo que ese respaldo Este también es nuestro nombre Somos Pla By John Deere Esta campaña gruesa Tu modo rindenial Se potencia Porque con las tecnologías Verdecian Lográs rendimiento eficiente Rentable Y responsable con el suelo Para producir más y mejor Elegí las tecnologías que entienden los desafíos De esta generación de productores Potencia tu modo rindenial Verdecian Malas noticias para el trigo La sequía y las heladas Juegan una mala pasada al trigo La Bolsa de Comercio de Rosario Recortó su perspectiva de cosecha En un millón y medio de toneladas Dejándolo en 15 millones Lo que representa un 35% En comparación con el récord productivo Del ciclo anterior Córdoba y Santa Fe Son las provincias que más sufren La merma productiva De acuerdo a estimaciones de la entidad En la franja central Se está estimando un rinde De 15 a 20 quintales por hectárea Con signos de mayores ajustes A corto plazo Y a continuación En nuestro espacio forrajero Hoy hablaremos Del procesado de la fibra de heno Que depende de factores Como consumo Potencia Pérdida Y hasta eficiencia Al momento de preparar Las raciones A cargo Del ingeniero agrónomo Pablo Catani Presenta el espacio forrajero Bemix es mucho más Que un inoculante para silo Bemix es él Es ella Son ellos Somos nosotros Bemix somos todos Sé parte vos también Bemix Un producto Nexus Agro En Piersanti Cada campaña Ratificamos nuestro compromiso Para maximizar El rendimiento De tus cosechas Piersanti Buenas cosechas Por calidad y prestaciones Te ofrecemos Una alternativa superadora A todo lo que existe En el mercado Richiher Muy buenos días En este nuevo espacio forrajero Vamos a hablar un poco Del tema de inificación Porque hablando con ustedes En los últimos 15 días Con algunos En unas reuniones de campo Etcétera, etcétera Salió el debate De decir El cúter El procesador de fibra Sí El procesador de fibra No Y en realidad Hay que ver Cómo estamos trabajando Por eso vamos a tratar De desglosar un poquito Este tema Lo primero que tenemos Que ver Cuando vamos a producir Heno Y queremos utilizar Un procesador de fibra Es Cómo Vamos a hacer ese heno Y quién va a comer Ese tipo de heno Porque a lo mejor Por una cuestión De consumo Por ejemplo Si nosotros tenemos ternero Va a ser muy útil El tema del procesador de fibra Pero si tenemos animales adultos Quizás no Otro punto A tener en cuenta Es la cantidad de HP Que vamos a consumir Tenemos que tener en cuenta Que para que un procesador de fibra Funcione eficientemente Necesita aproximadamente Un 20 Un 25% Más de potencia En el tractor Entonces Lo que por muchas veces Queremos ahorrar Por un lado Por el otro lado Nos termina saliendo Un poco más costoso Y esto justifica también Cuando uno En vez de producir Compra forraje Porque un forraje Cuteado Como llamamos Comúnmente En el campo Es más costoso Bueno Básicamente Porque tenemos Mayor requerimiento De potencia Más gasto Y en algunos casos Menor capacidad de trabajo El otro punto A tener en cuenta Es el porcentaje De pérdidas Cuando nosotros Utilizamos Un cúter Un procesador de fibra En una roto Enfardadora Siempre vamos a perder Más material Que si no lo utilizáramos Diferente es Si lo utilizamos En una mega enfardadora Que por el canal De precompactación Pierde un poco menos Pero siempre vamos a tener Un mayor porcentaje De pérdida Y el gran problema En esto Y quiero dejar claro No es que esté en contra De los cúter Pero tenemos que analizarlo Muy bien Es que la mayor cantidad De pérdida Es de hoja En la hoja Está la proteína Y muchísima digestibilidad Entonces Ese es un punto A tener en cuenta Cuando nosotros Vamos a utilizar El cúter El otro punto A tener en cuenta Es la compactación Parece mentira Pero los ensayos Arrojan resultados Donde me dicen Que la compactación Lograda Siempre es menor Cuando tenemos Un procesador de fibra Que cuando no lo tenemos Entonces Esas son cosas A tener en cuenta Respecto al consumo Siempre vamos a tener Un poco más de pérdida Cuando tenemos Un cúter Si no tenemos El forraje cúteado Si no tenemos Un comedero No tenemos Un aro comedero Porque el desperdicio Va a ser un poco mayor Y lo último Siempre conviene más Partir la fibra En un mixer vertical Que en la roto enfardadora O en la mega enfardadora Pero hay que tener en cuenta Que calidad de mixer Tenemos para ver Si este lo logra O no lo logra Resumiendo No es que sea mejor O que sea peor No hay una receta Mágica Y tenemos que tener en cuenta Los aspectos Que estuvimos tratando Para tomar la decisión Adecuada Para repasar estos conceptos Siempre en nuestro canal De Youtube De Campo Directo O en nuestro perfil De Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible También en la zona rural De Belville Conocimos el aporte técnico De los insumos biológicos Para trigos Con estrés hídrico Estamos acá En la ciudad de Belville En el sudeste Cordobés La verdad que Es una zona productiva Muy linda Nos ubicamos En este Un trigo De un productor Que al cual Asesoramos Y Como nada Estamos viendo Este cultivo Estresado Como muchos En el país Yo creo que Con mucha falta de agua Como técnico Hace 18 años Ya que Estoy En la parte Arrancamos la parte comercial Primero Y después Y después ya Unos 15 años Como asesor privado Siempre en lo agrícola Sí Siempre en la parte de la agrícola O sea Haciendo Trigo Soja Maíz Y maní Participamos Una vez De un posgrado De un posgrado En la facultad En la ONC De Córdoba Con un Técnico Cubano Que vino Bueno Me interesaba Toda la parte De lo que era Sospirilo Pseudomonas Y Demás en general Entonces Bueno Empecé a tomar curiosidad Ver De qué se trataba Y Nada Quedó ahí O sea Un par de años Hasta que Conocí a A los chicos De Coasar Y empezamos a hacer Primero con Los coayuvantes O sea Arrancamos con esa parte Tímidamente Y Y ahora Ya Bueno Nos metimos El año pasado Con Un foliar En maní Lo estuvimos probando Con boro Una buena Tuve una buena respuesta O sea Al menos Comparable Con Con El testigo Bueno Estamos usando En maíz Ahora Hemos usado El Complejo Microbiano De Coasar T.S A Sospirilum Y La Pseudomonas Para Vamos a ver Cómo Probarlos Y a ver Que Que Función Cumple Yo creo Que las respuestas Ya están Viste O sea Se ve un mejor desarrollo radicular En maní Hemos visto Un cuajado de flores Mucho más grande O sea Creo que Está Está La vista Pero Todavía no se puede cuantificar En un rendimiento Directo Por eso Hay Algunas pruebas Que estamos haciendo Ya Lote Completo Y otra Que bueno Estamos probando A ver Che Bueno Probemos unas parcelas Como para Para ver Que efecto tiene Es algo integral No es para No es para Reemplazar nada Me parece que es para Asociarlo A los tratamientos Que ya tenemos De semillas De fungicidas Y inoculantes ¿No? O sea Porque todos Son biológicos O sea No 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 son químicos Si no son Mismos compuestos Que están en el suelo Así que No hay nada Nada raro En esto Que vino para quedarse Y lo tenemos que ir Sumando día a día Creo que a medida Que le encontremos La pata fuerte Está dentro Del sistema Ni dudar Que hay que Que hay que probarlo Y Integrarlo a su sistema ¿No? O sea No dejar esto Por biológico Sino A lo que estás haciendo Agregarlo Y acoplarlo A su sistema ¿No? Yo los chicos La verdad que Muy serios O sea Muy responsables Siempre están arriba Y siempre están Tirando A ver Qué más podemos hacer O dónde podemos entrar O dónde Buscando siempre Nuevas alternativas ¿Qué dice En campo directo En instantes Este tema Pasaron las jornadas De actualización En ciencias veterinarias Innovación Contenido Y un espacio Para compartir Toda la actividad Profesional y social Esto es un clásico De tal forma Que lo digo Con todas las letras He ido Me tocó Y otras provincias Me preguntaban ¿Cuándo iba a ser La jornada de jardín? Todo esto Y mucho más Aquí En campo directo Ver más allá Donde lo conocido Puede ser diferente Dinámico Flexible Sorprendente El desafío Es pensar Distinto Hoy Para conseguir Mañana Resultados Que nos acerquen Al horizonte De la vanguardia En el desarrollo De la producción Agropecuaria Expandiendo Y facilitando La producción De alimentos Siempre Proyectando Juntos Acron Siempre Acron Llegó Prevención Retiro Con seguros de retiro Deducibles de ganancias Que te permiten ahorrar Para lo que vos quieras Tu retiro Tus proyectos Tus sueños Y para cuando vos quieras Porque también tenés la opción De un retiro anticipado Llegamos para que el futuro No sea tan incierto Para que el futuro Sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro Es prever tu futuro Ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural De Jesús María Acete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico Las 24 horas Y un gran stock De repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba ¿Querés que tu semilla Tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid Consorcio de microorganismos Más inoculante Sumacid Mayor vigor Y más protección Sumacid La biotecnología Que potencia tu semilla Sumaconsumabio Federación Agraria Argentina Filial Oncativo En el año de su centenario Todos los años que pasamos junto al campo Nos enseñaron muchas cosas Que para generar buenas relaciones Hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Servicio técnico Repuestos Asesoramiento Y transporte propio General Cabrera Oncativo Y Jesús María La nueva veterinaria Venta de insumos Y servicios médicos veterinarios Para grandes y pequeños animales Somos Distribuidor Oficial Weysur Service Oficial Rodeg Y representante De inoculantes Palaversich La nueva veterinaria Tucumán 93 Porteña Producción de biocombustibles Informes recientes Estiman que en 2022 La exportación de biodiesel Podría ser récord Ya que los despachos Hasta agosto Alcanzaron las 913.000 toneladas El año podría cerrarse Con exportaciones totales De 1.370.000 toneladas Con un ingreso De divisas Que llegaría a superar Los 2.000 millones De dólares El bioetanol Por su parte Podría alcanzar Un nivel histórico De producción Ya que en el tramo Enero-Julio De este año Superó En un 12.3% Al previo máximo histórico Y agradecemos A Pampero De Villa María Quien viste La producción De Campo Directo Pampero Ropa urbana Para el hombre Y la mujer Indumentaria industrial Y rural Ventas En todo el país José Ingenieros 32 Villa María Y pasaron Las jornadas De actualización En ciencias Veterinarias Innovación Contenido Y un espacio Para compartir La actividad Profesional Y social Evento organizado Por el Colegio Médico Veterinario De la provincia De Córdoba Estuvimos presentes Este es el informe ¡Suscríbete! Fue un gran trabajo del equipo, los chicos han trabajado muy bien, que para mí es una fiesta y que para mí lo estoy viendo plasmado en la cara de la gente, en los comentarios de la gente, así que estoy, la verdad, muy feliz. Ya el año que viene vamos a tener mucho más tiempo de trabajo y bueno, recién entro a la sala de felinos y una cuestión que había gente desbordada, la verdad que contento por la gente, los matriculados, los colegas de otra provincia que han venido, a interesarse a las capacitaciones y a esto, que es realmente el lugar de privilegio para poder pasar bien, hacer sociales, muy bien. ¿Qué te llamó la atención de los temas de este año? Bueno, la sala integrativa, la respuesta de los colegas a la sala integrativa fue increíble. Son las medicinas actuales nuevas, terapia neural, aceite y cannabis, acupuntura, todo tema nuevo que están haciendo muchos colegas y están interesando en el tema, así que bueno, estamos ahí trabajando. Hoy estamos hablando del 39º Congreso o Jornada de Actualización en Ciencias Veterinarias. Y además te quiero contar una anécdota que para mí es muy importante, que es un sueño que tuvimos con el ingeniero Melo en el año 1992-93, que pudimos concretar, crear una carrera de veterinario en la ciudad de Córdoba. Contra viento y marea luchamos, había solamente 8 en el país y nosotros dijimos, 3 ingenieros agrónomos, uno ya fallecido, el ingeniero Claudio Faner, el ingeniero Melo, y quien les habla, estuvimos involucrados en hacer y presentar a las autoridades una nueva carrera. Bueno, como fruto de eso, no solamente que la carrera hoy es exitosa, que el egresado de la primera camada hoy es presidente del Colegio Veterinario de la Provincia de Córdoba. Marcelo Calle, que para mí es un orgullo que salga de nuestra institución y además que presida este prestigioso colegio, que realmente tiene mucho para dar y creo que comienza una etapa nueva de crecimiento y de profundización en muchos aspectos. Nos han acompañado en número, en número de los sponsors, que eso es muy importante, y en número de asistentes. Le metimos todo, inclusive agregamos una sala más, agregamos un día de una sala que se llama de Medicina Integrativa y que para sorpresa está tercera en concurrencia de participantes, así que seguramente ha llegado para quedarse, así que eso me pone muy feliz personalmente porque, bueno, fue mi idea. Sí, sí, porque me gusta toda esa parte, así que sí, eso me hace muy feliz. Y el hecho de ver a la gente disfrutar, se la ve muy contento a todos. La idea era buscar disertantes de primer nivel para que lo puedan aprovechar al máximo y, bueno, creo que ha pasado porque yo también lo he visto, voy sala por sala y he visto ese respeto, esa atención que se brinda y de parte de los disertantes también la mayor predisposición han puesto. Es una sorpresa cuando nos invitaron y la verdad que nos tengan en cuenta a profesionales que, aparte de la medicina, digamos, tradicional, también se ocupan de otro tipo de terapéuticas. Esto es importante porque amplía, digamos, el campo de los tratamientos donde por ahí un poco la medicina tradicional, digamos, no puede llegar al origen del problema. Entonces, con la medicina integrativa, usando varias fitoterapia, homeopatía, bueno, terapia neural, tratamos de desentrañar el problema de raíz, digamos. La verdad que es excelente. Esto no reemplaza la medicina tradicional, esto ayuda. Veo a muchos colegas nuevos que ya vienen con esta apertura a tener otra opción en el tratamiento y a complementar los tratamientos que ellos realizan, digamos. La mayoría de estas complementarias son holísticas y la palabra, o sea, engloba todo, engloba al animal, se hace partícipe a la familia, al ambiente. Lo principal de las terapias alternativas es que el paciente se sienta bien, aliviarlo y que se sienta bien. A mí me trajo mucha paz porque es una forma de enfocar, digamos, la enfermedad y la salud y también ver a la gente que cuando el animal responde a lo que se le hace, al tratamiento en conjunto con otros profesionales, todo va mejor. Seguro, gracias a Dios, cada vez somos más colegas, más miradas y esto es lo que hace rica la profesión, digamos. Esto es un clásico de tal forma que lo digo con todas las letras. Me tocó de otras provincias y me preguntaban cuándo iba a ser la jornada de jardín. Es una marca, no es poco, ¿no? No es poco, así que el año que viene queremos probatarlo y festejar 40 años. Todo esto es para el colega y por el colega, así que el colegio tiene que trabajar por el colega y es una premisa que lo tengo que tener muy claro. ¿Son los que forman la institución? Son los que forman la institución y sin ellos no se puede hacer nada, sin ellos esto no existe, así que a ellos todos. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. El próximo lunes, desde las 9, se realizará en un cativo la Jornada Porcina, el Bienestar Animal como Política en Sistemas de Producción de Cerdos en Córdoba. Será en la sede de la Federación Agraria de esa localidad, ubicada en la calle San Martín 976. Acredita para el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. ¿Qué dice en Campo Directo? En instantes, este tema. Luego de la pandemia volvió Expo Villa, la muestra a campo más importante del centro cordobés. Y está todo muy lindo y muy ordenado, pero previo a esto hay un gran trabajo. Te digo, terminan mañana y empiezan con la del año que viene. Y bueno, más acá que tienen 60 años el año que viene. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Empiezas internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel. Energía que mueve tu negocio. Gastos bancarios. Sí, pagando con granos. Llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba. Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto. Autohaus. Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión. Somos Quasar. Producimos vías estimulantes biológicos, promotores de crecimiento y biocontrol. Promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes con nuestra exclusiva tecnología. Una propuesta innovadora y sustentable para el agro. Somos distribuidores NK Semillas. Quasar. Creemos en la innovación. En Villa María. Pampero. Ropa urbana. Para el hombre y la mujer. Canchera, cómoda y a la vanguardia de la moda. Indumentaria, industrial y rural. Calzados y telas técnicas. Precios especiales a empresas, ferreterías y veterinarias. Llegamos a todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz. Optimizamos el efecto de tus fitos sanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo. Aliaz, más de 20 años al lado del productor argentino. Quevedo Canabese, concesionario oficial Crucianelli y Estara. Amplia trayectoria en el mercado. Disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas. Repuestos y servicio de postventa. Quevedo Canabese, te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos. Con financiación propia y bancaria. Visitanos en Honcativo y Jesús María. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en cazafe.org En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas. Pier Santi. Buenas cosechas. Hay otra agricultura. Granaria. Semilla fiscalizada de garbanzo. Variedades disponibles 2022. Felipe ONC Inta. Kiara ONC Inta y Nortiño. Granaria. Liderando el desarrollo genético para los próximos años. Luis Ángel Lanzioni. Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir. Soñar. Avanzar. Sembradoras Ascanelli. Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli. La fuerza de la innovación. Y seguimos compartiendo con todos ustedes los mejores momentos de Expo Villa 2022 en Villa del Rosario. La exposición más importante del Centro Cordobés. Para nosotros esta Expo tiene mucha tradición. Que tiene que ver, digamos, con la idiosincrasia de este querido pueblo, de esta querida ciudad de Villa de Rosario. Y de toda la región, ¿no? Y que, bueno, nos enorgullece la participación. Y la gente de acá de Villa, obviamente, que lo tiene a esto como principal preocupación. Y nosotros realmente nos sentimos muy contentos con el gobierno de la provincia de estar participando y colaborando. Bueno, y la verdad que nosotros en el departamento hoy estamos muy contentos porque precisamente las comunicaciones, las rutas de los caminos secundarios que se están haciendo y realizando en el departamento son muy importantes. Yo comentaba recién de que ahora vamos a poder venir a Villa también desde Honcativo, a través de Colonia Videla. Vamos a tomar la ruta 10. Ya está prácticamente lista la ruta. Y por el otro lado también se empieza a construir Calchino Oeste, ruta 10. Ya hemos hecho Carrilobo, Calchino Oeste. Y vamos a poder salir, digamos, a Pozo del Molle, en una ruta que antes eran 160 kilómetros, por ejemplo, desde mi ciudad de Honcativo, ahora la vamos a poder hacer en 85 kilómetros, ¿no? Todo eso es muy importante para la actividad productiva de la zona, ¿no? Pero bueno, siempre queremos estar, acompañar en las expo, la verdad que es muy importante todo el trabajo que hacen. Hoy, digo, acá recién hacíamos la recorrida y veíamos y está todo muy lindo y muy ordenado, pero previo a esto hay un gran trabajo, te digo, terminan mañana y empiezan con la del año que viene. Y bueno, más acá que tienen 60 años el año que viene, la verdad que van a tener un arduo trabajo. Y es acompañar eso, digo, acompañar el trabajo, en este caso, del Centro Agrotécnico Regional, que trabaja todo el año, que para nosotros es muy especial, porque la agencia nuestra, el Ministerio de Agricultura, también trabaja acá adentro, tenemos la oficina acá adentro, y la de toda esta región es en Villa del Rosario. Así que nosotros, muy agradecidos con el Centro Agrotécnico, Marcelo Hon, el agente zonal acá, es el que hace el trabajo, veterinario, y que conoce a los productores, y que tiene el contacto real y directo con los productores, que nos sirve para varias cuestiones. Por supuesto, para acercar los programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el caso, por ejemplo, del programa Buenas Prácticas Agropecuarias, y después con el resto de todos los trámites que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, boletos de marca y señales, todo lo que tiene que ver con la aprobación y el seguimiento de trámites, depósitos, autorizaciones, maquinaria autopropulsado, maquinaria de arrastre, también para aplicación de agroquímicos, carnet de operadores, bueno, todo ese tipo de cuestiones se organizan desde la agencia, así que es un trabajo que tienen durante todo el año. Bueno, para la empresa es muy importante estar presente en cada espacio de la provincia de Córdoba, porque es la forma como nosotros nos mostramos a nuestros clientes, y que tengan en cuenta que somos la solución a nivel de lubricantes y combustibles. Al ser distribuidores directos de la compañía Shell, logramos un cubrimiento amplio y ante todo tenemos un portafolio completo, lo que nos permite tener a ustedes la solución a sus necesidades de primera línea. Es importante tener presente que los vehículos son un patrimonio que nos ha costado mucho sacrificio y mucho trabajo. Usted mantenga pendiente su mantenimiento, no descuide las horas de trabajo ni se exceda en los tiempos de servicio, porque ocurre que hay veces perdemos de foco esa parte y encontramos que comenzamos a tener situaciones de pérdida de productividad. El hecho de no tener una máquina activa implica tener lucro cesante, donde tenemos una necesidad que es recuperar la cosecha y no tenemos la herramienta para poderla usar. Para nosotros es importante poderles asesorar si en algún momento necesitan del apoyo nuestro. Estamos en una amplia zona y tenemos una serie de ejecutivos comerciales que nos apoyan y podemos darle los mejores beneficios y ante todo la mejor asesoría. Algo que es fundamental tener presente es que los vehículos tienen un hermano que es el filtro y hay que estar pendiente de los dos. Cuando tú cambias el aceite o el lubricante también debes cambiar el filtro. Y de esa manera logramos una hermandad y por consiguiente un éxito en nuestro mantenimiento. Es importante, digamos, recordar que la manera correcta de uno poder brindar el mayor provecho de un vehículo o una maquinaria es seguir al pie de la letra el manual del fabricante. A continuación, el pronóstico agroclimático para los próximos días. Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En nuestra provincia de Córdoba se registrarán algunas lluvias, chaparrones y tormentas que van ingresando desde el sector norte, noroeste de nuestro país hacia el centro, los que producirán volúmenes de precipitaciones entre 15, 20 y 40 milímetros. Sobre los departamentos del oeste, especialmente en la Sierra de Corva, sudoeste y sur y sudeste provincial, chaparrones, lluvias y llovinas, viento del este, mejoramiento temporario y poco cambio de temperatura con máxima que va a estar rondando los 24 a 25 o 26 grados centígrados. La mínima entre 9 y 12 grados. Viento del este, sudeste y poco cambio de temperatura. Comienza el mes de noviembre también con precipitaciones en la provincia con volúmenes en la primera quincena entre 20 y 50 milímetros. Auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer los mensajes y los llamados que hemos recibido a nuestra producción. Lo pueden seguir haciendo durante la semana al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Desde ya, muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía como siempre aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!